¡Suscríbete y activa la campanita! Por su ubicación geográfica, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Tanto que desde que se tiene registro el mayor terremoto de la historia, ocurrió en Valdivia en 1960. Esto es un desafío para los ingenieros y científicos que están en una constante búsqueda de herramientas que permitan enfrentar cada vez mejor los sismos. De hecho, se están desarrollando tecnologías específicas para las necesidades de cada industria. Hoy veremos cómo un particular invento ha ayudado al sector vitignícola a disminuir los daños que los terremotos provocan en los contenedores de vino. También conoceremos cómo trabaja Sirve, una empresa pionera que hoy exporta sus exitosos sistemas antisísmicos. El recordado terremoto del 2010 dejó un país devastado, con lamentables pérdidas humanas y altos costos materiales para los diferentes sectores productivos. Uno de ellos fue la industria vitivinícola, que tuvo que enfrentar una pérdida de aproximadamente 250 millones de dólares, equivalentes a 125 millones de litros de vino. La razón de estas pérdidas está relacionada con la resistencia de los contenedores, y es que un fuerte movimiento telúrico puede llegar a provocar su total colapso. Esta problemática motivó al profesor de la Escuela de Ingeniería UC, José Luis Almazán, a trabajar en un sistema para mantener estos estanques protegidos. Decidimos tratar de desarrollar tecnología de protección sísmica para estructuras especiales. No tanto para edificios, para puentes, que es lo que más se ha hecho, sino que pensamos en otras estructuras también muy importantes, como por ejemplo las estructuras de almacenamiento de vino, que son estructuras muy sensibles a los terremotos y que en su momento vislumbrábamos que podían producirse daños importantes. Lo que pasaba es que no había habido un gran terremoto que las pusiera a prueba. El terremoto del 2010 demostró efectivamente que esas estructuras tenían serios problemas de diseño, porque habían sido concebidas para países no sísmicos. La magnitud 8.8 del terremoto del 2010 impulsó definitivamente la exploración de soluciones para estructuras más específicas. Oportunidad que el profesor Almazán y su equipo aprovecharon para buscar alternativas que pudieran aplicarse a los contenedores de líquidos, y especialmente a los de vino, que cuando están llenos son susceptibles a daños como fisuras, deformaciones, roturas e incluso implosiones. Las estructuras que almacenan fluido tienen una particularidad, y es que el fluido que está en su interior produce un efecto que puede ser bastante devastador para la estructura, porque ese fluido genera presiones sobre la estructura muy grandes, y hay algunas estructuras donde el movimiento del fluido está completamente contenido por esta estructura, y otras donde el movimiento en la parte superior genera oleaje. Entonces hay estructuras donde, generalmente los grandes estanques, por ejemplo los que almacenan petróleo o gas licuado, el oleaje que se produce en la parte superior del estanque puede ser muy perjudicial para el comportamiento estructural. Después de años de investigación, el resultado fue un conjunto de dispositivos flexibles que se instalan en los soportes de los contenedores, que son capaces de proteger y evitar daños en las estructuras. Desarrollamos básicamente las dos tecnologías clásicas de protección sísmica, una que se llama disipación de energía y otra que se llama aislamiento sísmico. La que hemos podido aplicar en estos momentos, hay varias estructuras que tienen esta protección, son los disipadores de energía, y esto surgió no inmediatamente después del terremoto del 2010, sino que eso fue como, de alguna manera, la oportunidad para poder convencer a la industria que adoptara estas tecnologías. En la bodega trabajamos, es un grupo pequeño, pero bastante heterogéneo, que es lo que lo hace también súper interesante, de gente súper preparada, pero no solamente la parte profesional, sino que también como grupo humano, nos hace hacer cosas distintas al resto de las bodegas o el resto de las bodegas que se pueden ver en la industria. Para el terremoto fue súper complicado porque estábamos, fue en febrero, y todos los embarques grandes que teníamos nosotros contratados comercialmente durante ese año se iban en marzo. Entonces, cuando fue ese día el terremoto, perdimos un montón de vino que se iba a cargar a la semana siguiente. Todos los estanques de vino, la mayoría que estaban con líquido dentro, todos se vieron afectados. Los peores, obviamente, fueron los que quedaron como una lata de cerveza apretada con la mano, y el acero parecida de papel. Todo lo que estaba lleno, el 90% se perdió, y el 90% de los estanques llenos se quedaron destruidos, digamos. Pudimos desarrollar este sistema antisísmico que, que por suerte desde el 2010 hasta hoy día, no hemos tenido un terremoto así de fuerte. Estamos preparados para eso. Lo que hace este sistema es evitar una arruga en la Cuba, que lo que hace es abrir las puertas sin control, y que permite que el vino se escape de una manera con mucha potencia, mucha presión. La instalación de tecnologías antisísmicas puede ser un ahorro importante, considerando el historial sísmico de nuestro país, y que la probabilidad de enfrentarnos a un nuevo terremoto es muy alta. Claro, muchas veces la decisión de usar o no usar protección sísmica se basa en el costo inicial, en la inversión inicial. En estos momentos, con el desarrollo de las tecnologías de protección sísmica, en particular con la que nosotros estamos trabajando, la que hemos desarrollado para la industria del vino y afines, no solamente la del vino, prácticamente el costo inicial de hacerlo convencional versus hacerlo con protección sísmica es el mismo. Y te diría más, con la nueva norma de diseño sísmico, estructuras industriales, en muchos casos va a salir más barato incluso la inversión inicial. Pero la gran ganancia está en ahorrarse el costo de reparación después de un gran terremoto. Otra de las cualidades de esta herramienta es que se puede adaptar al tamaño y peso que se necesite proteger, siendo efectivo también para diferentes maquinarias, desde generadores eléctricos hasta equipos médicos de alta precisión. Al mismo tiempo, el equipo del profesor Almazán está explorando su uso en construcciones de madera, una alternativa muy útil considerando el creciente interés de la industria por este material. Actualmente están desarrollando pruebas para medir su eficacia y resistencia. Este es un ensayo muy particular porque lo que hace es simular el movimiento real del suelo durante un terremoto. La mesa color amarilla simula el movimiento del suelo. Por sobre la mesa color amarilla están colocados los aisladores sísmicos, que son los dispositivos encargados de reducir la respuesta a la estructura. Y por suelo aisladores está la estructura misma. En este caso es una estructura de madera en el sistema marco-plataforma, que es el sistema estructural que más se usa en Chile, en madera. Y lo que estamos tratando de demostrar es que el aislamiento sísmico va a permitir la construcción en estructura de madera de mediana y gran altura incluso. Eso es lo que hemos desarrollado para el sistema de aislamiento sísmico que ustedes vieron, que se puede aplicar a estanques de vino, a cualquier tipo de estructura, no solamente estructuras de madera, digamos. Lo que sucede es que la madera es un material bastante novedoso en Chile para aplicación en mediana y gran altura. Así que creemos que el aislamiento sísmico va a ser un elemento importante para hacer edificios de madera de más de seis pisos. Entonces lo ocupamos para este tipo de edificios más livianos, que son de madera, y podríamos ocuparlos para cualquier cosa, o sea, para una casa de albainería, para un estanque de vino, para algo eléctrico, por ejemplo, equipos eléctricos sobre edificios, lo que sea. Entonces ese era como el nicho de investigación, que era proteger estas miniestructuras que no caían dentro del estándar de protección sísmica para grandes estructuras. Nosotros desde el comienzo tratamos de adaptar la tecnología de protección sísmica a estructuras industriales más livianas y que por razones de costo hacían necesario una implementación de menor costo que el tradicional. O sea, en principio lo que tratamos de hacer es una tecnología que económicamente fuera costo eficiente para la industria. Sin embargo, muchos de estos desarrollos también se pueden aplicar para edificios de mayor tamaño, pero la idea fundamental es de alguna manera universalizar las tecnologías de protección sísmica que nacieron para edificios a otro tipo de estructuras. Así como vivir en un país sísmico es la motivación del profesor Almazán, también lo es para Juan Carlos de la Hiera, pionero en el desarrollo de tecnologías antisísmicas y fundador de CIRVE, una exitosa empresa chilena que hoy exporta su diseño de protección contra terremotos. El ingeniero Juan Carlos de la Hiera ha pasado su vida profesional preguntándose cómo minimizar los daños humanos y materiales que provocan los terremotos. Frente a esta inquietud fundó CIRVE, una empresa que lleva más de dos décadas investigando y desarrollando nuevas tecnologías antisísmicas que se pueden aplicar en diferentes tipos de estructuras. La problemática es que cualquier edificio en el mundo, no solamente en Chile, es diseñado para que en un terremoto severo pueda experimentar daño. Entonces la idea de la protección sísmica en general es tratar de evitar que el edificio durante un terremoto severo experimente ese daño. Es un cambio bien radical dentro de la filosofía del diseño sismo resistente. Todos vivimos en nuestras casas, en nuestros departamentos, todo el área productiva tiene su fábrica, de alguna manera las carreteras, las autopistas. Todo tiene efectos o consecuencias importantes dadas a la ocurrencia de los sismos y lo que nosotros hacemos y lo que hemos impulsado es solucionar eso mediante la incorporación de tecnologías especiales. Un poco diferente a la que tradicionalmente se ha hecho en la ingeniería estructural y que de a poco ha ido entrando en las distintas áreas de la ingeniería estructural. Sirve nació en 2003 con el propósito de disminuir los daños en las estructuras y permitir que los edificios, especialmente los que cumplen funciones esenciales, puedan seguir funcionando inmediatamente después de un terremoto. Por muchos años se entendió a las estructuras como la parte sólida, las columnas, las vigas, los muros, etc. Pero la estructura es mucho más que eso, la estructura acoge dentro de ella funciones que son muy importantes de preservar. Entonces lo que busca la tecnología es realmente no solamente proteger y reducir el daño estructural, sino que realmente mantener continuidad operativa en los sistemas, que es algo fundamental. Imagínate para hospitales lo que significa quedar full, completamente operativos después de un gran sismo, lo que significa para cualquier estructura crítica o línea vital del país. Hoy, más de 60 personas trabajan en Sirve, perfeccionando herramientas que pertenecen a las dos principales familias de tecnologías antisísmicas a nivel mundial. La primera es conocida como aislamiento sísmico y es una herramienta que permite una desconexión entre la estructura y el suelo, de modo que la construcción quede suspendida y patine, como en una cancha de hielo, sobre el suelo. La segunda son los disipadores de energía, generalmente utilizados para edificios más efectos. Esta tecnología se instala en distintos puntos de la estructura para absorber la energía generada por un terremoto. Elegir cuál usar va a depender del tipo de estructura y el origen de las vibraciones que producen el movimiento, que puede cambiar dependiendo, por ejemplo, del lugar geográfico. En Chile es muy importante los temas de vibraciones debido a terremotos, que son los que dan el impulso inicial a esta motivación del proyecto de Sirve, pero también hay otras vibraciones o movimientos que pueden afectar edificios o distintas instalaciones o equipamientos. Por ejemplo, en temas de minería o en la industria, hay vibraciones de equipo que pueden generar daños o mal funcionamiento o detenciones de plantas y cosas así. También hay vibraciones asociadas, por ejemplo, al viento. En otros países que hay menos terremotos o donde se está construyendo edificios muy altos, el tema del viento pasa a ser una condición muy importante en el diseño de las estructuras. Una de las particularidades de Sirve en el mercado es que uno de los mundos que suelen estar separados, el diseño y la producción de dispositivos. Sí, efectivamente, en el mundo hay distintas empresas que hacen, esencialmente, han hecho dos cosas separadas. Uno, todo lo que tiene que ver con el diseño de los proyectos mismos y la segunda, que es la producción de dispositivos. Son, en general, en el mundo, empresas que están separadas. Sirve concibe la idea de generar soluciones que fueran integradas desde la ingeniería hasta la implementación del dispositivo en el sistema, cosa que es muy poco vista en el mundo. Las tecnologías de Sirve se someten a un proceso de validación. Para verificar que funcionen correctamente, la empresa trabaja con DICTUC, una unidad de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica que está capacitada para certificar los dispositivos. Este proceso se hace en dos etapas. La primera etapa es ayudar a apoyar en el desarrollo de los dispositivos. Sirve desarrolla dispositivos, corre sus modelos, fabrica sus prototipos y a esos prototipos en el laboratorio de ensayo dinámico de DICTUC se le hacen pruebas. Pruebas que pueden dar resultados buenos, resultados malos porque está todavía siendo desarrollada la solución para control de vibraciones. Entonces, esa es la primera etapa, de apoyo al desarrollo. Y una vez que una solución ya está lista para ser utilizada a gran escala, si eventualmente esos dispositivos se fabrican en Chile, el laboratorio de ensayos dinámicos puede también ensayarlo y certificarlo. El ensayo de dispositivos de protección sísmica está hecho para verificar que las propiedades de los dispositivos que se usaron para hacer el diseño sean las correctas en cada uno de los dispositivos que se van a instalar en el edificio. ¿Dónde está la gran gracia de hacer el ensayo? Es que estamos tomando el dispositivo real que se va a instalar, lo estamos sometiendo a las cargas de compresión y la deformación real del terremoto. Entonces, después del ensayo, nosotros sabemos que cuando venga el terremoto, el dispositivo ya no va a fallar. Y efectivamente, esto fue lo que pasó en febrero de 2010. El terremoto que enfrentó la zona centro-sur del país fue la prueba de fuego para las construcciones que en ese momento ya contaban con la protección sísmica de Sirve y demostraron positivos resultados. En la región del Bío Bío, el Muelle Coronel. Y en la región metropolitana, la Clínica San Carlos de Poquindo, el Hospital Militar y la Torre Titanium. Este evento marcó el crecimiento de la empresa en Chile. Aunque suene raro, los terremotos finalmente son como una oportunidad para mostrar el beneficio de estas nuevas tecnologías y de cómo funcionan. Y efectivamente, para ese terremoto teníamos 10 edificios, o 12 creo, algo por el estilo, con este tipo de tecnologías que funcionaron extraordinariamente bien. Y a partir de ahí, todas estas nuevas tecnologías como que se validaron. Y sirvió como un empujón importante para nosotros. Previo al terremoto del 2010, habían poquitas estructuras que contaban con sistemas como innovadores o más modernos de protección sísmica. Antes del terremoto había del orden de 14 estructuras, previo al 2010. Y hoy en día hay más de 150 o cerca de 200 proyectos que incorporan algún tipo de protección sísmica. Hoy, Sirve también se ha abierto al mercado internacional con relevantes proyectos como el aeropuerto de Lima y el edificio residencial más alto de Nueva Zelanda, que se protege especialmente contra las vibraciones del viento. Otro proyecto muy relevante que hemos participado es un edificio que se llama Seascape en Nueva Zelanda, en la ciudad de Auckland. Ese es un edificio que se está construyendo hoy en día y es el edificio residencial más alto que hay en Auckland. En ese caso nos invitaron a participar para evaluar el comportamiento del edificio, pero en términos de viento. Estos son edificios muy altos, que son de alguna manera esbeltos, y por lo tanto tienden a moverse, a vibrar con pequeñas demandas de viento. Y eso genera un impacto en la gente que va a ocupar el edificio. Es un súper orgullo, porque ese es un edificio que está desarrollado por capitales chinos dentro de Nueva Zelanda, es un edificio en el cual compitieron las mejores empresas de ingeniería a nivel mundial y también de dispositivos, y que nos hayan realmente otorgado a nosotros el privilegio de poder desarrollarles la solución para viento. En ese caso son realmente aceleraciones muy pequeñitas, además la tecnología tiene que ser muy, muy precisa. La verdad que es un orgullo. Y transmite un mensaje muy importante para Chile, creo yo, que es que realmente nuestro país tiene todas las capacidades para poder hacer desarrollo tecnológico que sea competitivo a nivel mundial. En el fondo la ingeniería chilena es una ingeniería que es bastante reconocida en el mundo. Toda la experiencia que ha habido acá respecto del comportamiento en general, bueno, siempre hay excepciones, pero en general bueno que ha habido en los terremotos, ha hecho de que la ingeniería chilena en general sea muy bien observada desde el mundo. En ese sentido como que la carta de presentación ya es buena en general. Y si nosotros vamos mostrando que dentro de Chile somos una empresa de ingeniería tecnológica en quien nos hemos destacado por hacer proyectos muy especiales, como lo que mencionaba el metro, hemos trabajado en telescopios, hemos hecho cosas bien especiales de alguna manera. Yo creo que generó las confianzas suficientes para que nos hayan considerado aptos para liderar este proyecto. La adjudicación de este megaproyecto es una demostración del impacto internacional que ha alcanzado Sirve, gracias a la constante investigación y a las innovaciones de la empresa. Y también a la experiencia de un equipo constantemente desafiado por uno de los países más sísmicos del mundo. Hoy su objetivo es seguir creciendo a nivel global. Hoy en día probablemente nuestra distribución de proyectos es como 80%, 85% Chile y 15% afuera. Quisiéramos eventualmente dar vuelta a eso y que la gran cantidad de proyectos sean más bien proyectos que sean fuera de nuestro país. En medio de su crecimiento dentro y fuera del país, el equipo de Sirve está trabajando en un gran desafío paralelo. Bajar los costos de sus tecnologías para poder aplicarlas en distintas áreas de la construcción y tipos de edificaciones, incluidas las viviendas sociales. Acompáñanos en un próximo capítulo de Impacta, Ideas que transforman, para seguir conociendo las innovaciones que están cambiando el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!